Ok, bueno señoras y señores, estamos listos con el papel miren ahí dice Luchi edad 19 años, no pero yo te digo Luchi Médico, doctor Edra Sacacach Edra San Rafael, ahí pueden ver ustedes Puso patas arriba Laboratorio Fecha 28 del 6 del 23 ¿Qué fecha? 29 29 29 29 29 Entonces fue ayer Uh-huh Defiende, defiende Sí para que no digan Uh-huh, está bien Ok Para que quede todo claro con nombre Ahí estamos Bueno chicos, entonces Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Está embarazada la noche? ¿Lo dejamos? ¿Lo decimos de una vez? Ajá. ¿O que la gente siga sospechando y saco más vídeos? Jajaja. Ah, estaría bueno. ¿Ah? Estaría bueno. Para mí, mira, para mí, mejor no mostrarlo. Que queden dudas. Ah, sí, que queden dudas. De todas maneras, la gente va a hablar. Jajaja. De todos modos, faltan cuatro meses. Ah, sí. La gente va a hablar y va a decir, creo que está embarazada, que está embarazada. O ya habló. Una cosa es que la gente no hubiera hablado. Pues sí. Ya se llenó la boca diciendo que la noche está embarazada. Están creyendo que se está embarazada. Incluso dicen que te van a ganar la apuesta a los veinte y cuantos. Por eso le digo yo que muestre esto. Ah. Pues sí, por eso. Con eso. Porque hasta pruebas y que no sé qué estaban haciendo. Algo que es falso. Ajá. Es que... No, mamá, que te ganen los veinte mil. ¿Los veintitrés mil? Veintitrés mil. Veintitrés mil. Veintitrés mil. Veintitrés mil. Veintitrés mil dólares. Es que no me lo van a ganar. ¿Sabes por qué? ¿Eh? Porque si en unos cuatro o cinco meses se nota la panza de la mujer. Ah, sí. Y si no hay. Esto quiere decir que no me pudieron ganar los veintitrés mil que sale. ¿Sabes qué? Les ganaste. Les ganaste yo a ellos. ¿Sabes qué? Por sí. Yo no sé qué dicen ese resultado. Pero... Si aquí entre unos tres o cuatro meses van a decir que la lucha va a abortar. Ah. Por eso es de que yo quiero que se muestre. Que la gente todo... Solo lee la fecha. La fecha del examen. Y que quiere. Y cuando vayamos a leer otra vez la fecha. En no sé cuántos meses. Ah, y que no se diga. Ajá, que no se diga. Ah, sí. Esa es buena idea. Porque estoy seguro que la gente va a decir que la lucha va a abortar. Mejor esperar. No, no. Eso es pecado. Eso es pecado. Dice... Edad 19 años. Fecha 28-6. Del 23. Que fue el día de ayer. Miércoles. Ayer. Porque hoy es 29. Y hoy es jueves. Ayer fue miércoles. Ok. Entonces aquí tenemos nosotros el resultado. Va. Y con esto no se puede jugar porque esto es un examen... Este... De hematología. Ok. Seguimos con el juego de las personas? Sí. O... Decimos la verdad. Ahí tiene que decidir la lucha. Supongo yo. No. Si le seguimos el juego a las personas... Hasta yo voy a terminar engañado. Porque yo sé que al final... Solo voy a decir a las personas... Lo siento mucho... Pero se la creyeron. Va. Ay, no sé. Pero por eso es que... Es que... Porque como estamos en Chile... Por eso nosotros... Pura polémica. Ajá. Pura polémica. Aunque yo sé que muchos canales van a empezar a decir... Ya sabía que te lo dije. Va. Ellos van a insinuar que sí. La sorpresa es que... Tanto como yo voy a quedar mentirosos... Tanto como ellos van a quedar mentirosos también. O sea que aquí hay dos cosas. Yo voy a ser el mentiroso número uno. Por haber levantado un falso. Y también ellos también. Como quien dice. Ahí van en la cola. Si. Como quien dice que son los pepajeros. Pero... Yo lo estoy haciendo nomás por la polémica. Y los 23 mil pendientes. Si. No hay 23 mil porque como quiera. Ya ganó. Yo gané. Más bien me deben a mí los... Es cierto. Va a pagar el dinero. ¿A qué le podemos cobrar? Sí. Porque la señora... Afirmó. Incluso mandó unos mensajes. Diciendo que... De que sí. La lucha había dicho que estaba embarazada. Pero como... Ya no le seguí la corriente. Porque como yo sabía que estaba mintiendo. Entonces mejor no. Que hasta me iba a ir para el otro lado. Dice de que le había dicho. Que tiene para Estados Unidos. Sí. Que como le hacía. Que con mi embarazo. Ay no. Pero que voy a buscar allá. Es que si es así. Yo no le voy a decir. Si estoy embarazada. Pero si no. Entonces... Me ha entregado su pureza. No. Escucha que sentiría estar embarazada. Bonito. Bonito. Pregunte a las mamás. Que ya... Ok. ¿Qué hacemos Lucha? Yo no tengo. ¿Hablamos de una vez? Si es que... Las personas dicen que yo estoy negando mi embarazo. Que niego a mi niño. Que no sé qué. Entonces... Ya cuando quede. Tal vez las personas no van a creer. Y obviamente si... Algún día yo... Quedo embarazada. Yo voy a decir. Si. Estoy embarazada. Y dicen de que... Ahorita no quiero aclarar nada. Que no sé qué. Que con el tiempo tal vez lo puedo... Abortar. Ajá. Ay no. O sea que las personas si dicen. Si. Que menten la gente. Ah bueno. Bueno. Entonces... La Luchi no quiere entonces. No quiere detenerme el juego. O sea para mí. Y yo. Como le digo a la Luchi. No te entiendes nada. Es como cuando me dicen las personas a mí. Este... Roma que está educando con la gente. Que mira esto. Pues... Si es así de todos modos. Gracias a las personas que... Me enseñaron ya no ayudar a la gente. Gano más dinero yo. Porque... Estaban los ayudando a las personas. Si o no. ¿De qué decía la gente? Que me estoy hueviando el dinero. Que nos robamos las remesas. Sí. Sacaban videos. Dicieron. Que cuánto dinero nos quedamos nosotros. Ajá. Vale. Dejamos de ayudar. Dejamos de ayudar a las personas. Ya no recibimos dinero de remesas. Casi no. Vale. Y gracias a Dios. Yo sigo igual. O mejor todavía. Porque... Por esas polémicas. Uno puede comprar algo más. Otro carro por ejemplo. Otra casa. Antes que ayudaban a la gente. No podía hacer todo eso. Ahora que ya no ayudamos. Porque como... Hay más controversia. Más chisme. Entonces... Este... Gracias a Dios. Pues aquí. Hasta allá todos tienen moto. Mientras tanto antes no tenían nada. Es cierto. Es cierto. Yo todavía no tengo moto. Es cierto. Ah la Marcita no. Yo no tengo ni Brian. No. Ni Will. Sí. Ya. Vaya. Ya me regalaron. Ya ahorita les cae mal que uno haga... Mira pues. Ahora a la gente le cae mal que uno haga sus dramas. Sus shows. Sus peleas. No quieren nada. Si de eso vivimos nosotros. Si me van a romper la cara a mi por... Cien dólares. Pues... Que me la rompan. Para todos vos se me cura. Cien dólares. Pues sí. Porque nos agarramos cuentazos y... La chenta del pelo con la Araceli. La como se llama con el otro. Titi peleando por la chenta. Titi ahí salando la chenta. Pues leyendo los calcios de Chucos que no los lava. Ay. Ay. Disculpe chenta ahí. Tranquila que está limpio. Pero ver así ahora ahí están ahí. Ahí. Pues sí. Le voy a dar su cuentazo. Mira Titi ya triste está. Mira. Vean. ¿Estás triste tío? No le empiezo. No le empiezo. No le empiezo. Estoy malo. Ok. Bueno. La Luchi no quiere... La Luchi no me quiere dar el... Perdón. La Luchi no quiere seguirme el juego. Polémico. Entonces voy a decir. Cuál resultado de la Luchi. Bueno. Tanto... Tanta crítica que le hicieron a... Ella. Tanto que la juzgaron. Insinuaron. Este... La Luchi no quería hacerlo. Perdón. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Esto es para sacar de duda a la persona. La Luchi no está embarazada. O sea. No se puede. Es 100% negativo. Es 100% negativo. Y es HCG negativo. Entonces... El resultado. que no está. Es de laboratorio. Ok. Entonces, ¿está ya quién? Con nombre y todo. Porque con una prueba así normal iban a seguir hablando. De que lo mejor no era mía. Este es un examen de sangre. Si ustedes tienen dudas, aquí están los números de teléfono, ¿ves? De laboratorio para preguntar. Disculpen, Dayla y Lucía. Se fue a hacer un examen. Así, así. ¿Tú más serás capaz que lo haces? Es que hay gente. Hay gente que les quiere dar la duda. Con tal de darse la duda, dijo, quieren saber la verdad. Llamaron a la doctora que atendían. No, digamos. Es cierto. Ok. Miren, muchachos. Yo por eso les dije de qué rato, de que la Luchi no está embarazada. Pero, como la gente siguió insistiendo de que sí. Llegó, pues, la Luchi, pues, para aclarar y dar algo firme. Mejor se hizo un examen de sangre. Para que vean, puede que no. Es solamente una aclaración, que no lo está. Entonces, ¿cómo yo iba a seguir un juego? O sea, bueno, para mí, sería bueno seguirlo. Pero, ¿cómo yo iba a decir, Luchi, mira esto y esto y esto? Va así. Si no lo está. Porque si lo estuviera, ya estuviera diciendo yo, a la Luchi se le antojo un banano. Ajá. Que a la Luchi se le antojo un banano. Ajá. Que a la Luchi se le antojo un banano. Ajá. O que a la Luchi presenta mareo. O que a la Luchi, esto. O miren la Luchi. ¿Sí o no? Sí, es que se echa dedo. Sí, es que se echa dedo. Pero como no lo está, entonces, yo no puedo sacar, no puedo insinuar algo así, si yo sé que no lo está. Ajá. Cuando resultó la Jackie embarazada. O cuando se le antoja cualquier mujer. Ajá. Se le anota. Ajá. 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 Como a los dos meses. Ajá. 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 Bueno, ¿cuántos llevamos ahí? Trece. Bueno, yo me retiro. Y de aquí en adelante. Ajá. Ya no puedo hacer más videos porque. Porque ya está claro. Ajá. 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 Ajá.